¡Vamos! ¡Vamos! ¡Duros en defensa! ¡Duros en rebote! ¡La concentración contra el Madrid es muy importante! Necesitamos 40 minutos con una gran concentración. Esta es la clave para tener opciones en la última quarta. Tenemos que saber que es un juego más largo. ¡Vamos, duros, tíos! ¡Va! ¡Uno, dos, tres! ¡Gayas! ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Se me perdo!